Mientras me acerco más a Dios, me parezco más, me parezco a Él. Jesus. El corazón del hombre piensa su camino. Jesus, aleluya. Yo no sé si tú entiendes lo que eso quiere decir. Aleluya. El corazón del hombre piensa su camino. Aleluya. Jesus, you are worthy, God. Aleluya. Oh, glory to God. Aleluya. He is worthy. Being, aleluya, siendo humanos, aleluya, tenemos que planear nuestro camino, amen, aleluya. Tenemos que planear qué queremos hacer en nuestras vidas, amen, aleluya. Con la educación, if we want to go to school, we have to plan, you know, we want to go to school, we go to school. There's certain things, hay cierta cosa que nosotros tenemos que planear, amen, aleluya. He is worthy to be praised, aleluya. Pero en segunda parte de eso, más Jehová endereza sus pasos. So vamos a mirar, vamos a mirar dos palabras aquí en el versículo 9. Y el primer es hombre. Y el segundo es Jehová. Aleluya. He is worthy to be praised, aleluya. Hay poder en Cristo. Enderezar significa poner derecho o recto loco, algo que está inclinado o torcido. Significa arreglar o corregir una cosa que marchaba mar. Significa arreglar o corregir un comportamiento de una persona. Eso es lo que significa enderezar. Amen, aleluya. My God, Jesus. Take control, Father. Aleluya. He is worthy to be praised. Aleluya. Yo cogí este versículo, aleluya, porque me hablaba a mí misma en este versículo, aleluya. Porque muchas veces, aleluya, yo crecí como una persona que a mí yo quería hacer lo que I wanted to do. Lo que a mí me daba la gala de hacer. Yo lo quería hacer. No quería que nadie me diga a mí, Hennessy, this is how you do it. No quería que nadie me, I didn't want anybody to teach me anything. Yo era esa clase de persona que yo quería hacerlo yo mismo. Y aunque yo tenía que caer, yo iba a caer y yo iba a aprender. Aleluya. Y yo no quería que nadie me venga a mí y decirme, Hennessy, tú estás mal en this or that. I was that kind of person. Amen. Aleluya. Gloria a Dios. Jesus, you are worthy to be praised. Aleluya. Until I met the Lord. Aleluya. Después, yo conocí a Dios. Aleluya. Yo vi que esa persona que yo era no le agradaba a Dios. Y había algo adentro de mí que tenía que cambiar. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Santo, Jesús. You are worthy to be praised. Aleluya. Sabemos que el corazón engaña. Aleluya. El corazón, you can't listen to what your heart says. Porque al final del día el corazón nunca va a estar satisfecho. Aleluya. Tú no ves que un día, aleluya, tú puedes amar a una persona. O like somebody el próximo día. You don't even like them anymore. You don't even want to. Es como un mood swing que tenemos con nuestros corazones. Aleluya. No podemos, aleluya. Nuestros corazones tienen un plan. Pero Dios endereza ese plan. Solo importa lo que nosotros queremos hacer. Al final del día, queriendo tú o no, Dios va a hacer lo que Él quiere hacer en tu vida. Aleluya. Oh, you are worthy to be praised, my God. Aleluya. Cuando yo era niña, aleluya. Yo, I grew up and yo quería tener una familia, vamos a decir, una familia muy organizada. Una familia muy en orden. Yo quería tener una familia que amaba. Yo quería tener una familia unida. Una familia de Dios, aleluya. When I was little, aleluya. Pero crecí y vi que las cosas no fueron así, aleluya. Que fueron cosas diferentes. So, lo que yo te quiero tratar, what I want to tell you, what I'm trying to tell you is that we plan things that we want to do in the future, but en realidad, muchas de las cosas que nosotros planeamos no sale como nosotros lo planeamos. Sale diferente, aleluya. Nunca sale lo que tú quieras. Al final, sale, puede ser bueno o puede ser malo. Aleluya. Mi alma alaba a Dios, aleluya. He is worthy to be praised, my God. Aleluya, 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 aleluya. Jesus, you are worthy. El hombre piensa su camino, aleluya. Nosotros sabemos exactly what we want. Sabemos que queremos estudiar. Sabemos que un día nos queremos casar. Sabemos cuántos niños queremos tener. Sabemos los niños que queremos. Sabemos al ministerio que queremos. Sabemos a la cuerda que tenemos que ir. Sabemos que queremos dinero, que queremos ser ricos. Sabemos things that we want, carnalmente, physicalmente. There are things that we want. Aleluya. Glory to God, aleluya. Queremos ser estable. Queremos ser organizados. Queremos trabajar en orden. Queremos ser profesionales. Queremos tener una elocuencia. Queremos, tú sabes, you know, you know, we want these things because we are someone who we want these things, amen. Aleluya. Pero tenemos que entender, aleluya. Gloria a Dios. Esto, esto, bájate los cinturones porque ahora vamos para allá. It's not what you want. Aleluya. No es lo que tú quieres, aleluya. Es lo que Dios quiere para ti, aleluya. No es, aleluya, tu deseo de tu corazón. It's whatever, lo que está escrito en la voluntad de Dios para ti. Eso es lo que va a pasar. So yo vine a decir a una iglesia, aleluya. Para corriendo de la presencia de Dios porque un día tú vas a chocar con Él. Un día, aleluya. You're going to, you're going to just bump heads with Him out of nowhere, aleluya. Because something has to happen in your life, aleluya. Jesus, you are worthy to be praised, aleluya. Oh my God, Jesus, aleluya. We plan the friendships that we have. Tenemos muchas amistades, amen, aleluya. Muchas diferentes amistades que para nosotros está bien, pero para Dios no le agrada. Para nosotros creemos que estamos, we think that we're good, creemos que estamos bien con esa amistad que tenemos, pero para Dios, it doesn't, it doesn't please and He doesn't like it, aleluya. He is ready to be praised. Aleluya. Jesus, aleluya. Y yo sé, y tú sabes que tú has tenido gente en tu vida que están a tu lado haciendo un estorbo o una distracción a tu vida y tú sigues con esa misma persona sabiendo que esa persona va a impedir que tú llegas al otro nivel. Aleluya. Santo. Aleluya, He is ready to be praised, aleluya. Y yo jangueaba siempre con esa persona, siempre estaba con esa persona y yo sabía. Porque la gente me decían y yo sabía. Aleluya, He is ready to be praised. Jesus, aleluya. Until the day, el día que Dios me habló y me dijo, Génesis, hay cierta gente en tu vida que tú tienes que cortarle los cables. Porque esa gente en tu vida van a ser distracción en your life. Esa gente en tu vida no van a permitir que tú llegas. Esa gente lo puso el diablo para impedirte, aleluya. Y yo no sé si tú tienes gente así alrededor de ti que tú sabes, aleluya, que tú tienes que cortar, aleluya, de tu vida. Porque esa gente no van, no van a permitir. Esa gente está en barato. Black. El blessing que Dios tiene para ti. Amen. Aleluya. He is ready to be praised. Jesus, aleluya, 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 aleluya. Glory to be praised, aleluya. Una cosa que el hombre siempre tiene que entender es que Dios sobrepasa los planes de nosotros. Él sobrepasa los planes de nosotros. Quizás yo puedo decir, Dios, yo quiero ir aquí. Y Dios me dice a mí que no. Porque ese lugar no es el lugar donde Dios quiere que yo vaya. Aleluya. Y Él sabe por qué. Y quizás yo lo veo como, it's not a bad thing. You know, I could go through there porque no me va a hacer mal. No me va a, you know, this is good for me. Yo lo quiero. I want it. I want to go this way. And God is telling me, no, you cannot go this way. Aleluya. Tú no puedes llegar a ese lugar. Mi alma te alaba. Dios, aleluya. Porque es otro lugar, aleluya, donde Dios quiere que yo llegue. Y si Dios tiene, aleluya, que cortar la gente de mi vida. Y si Dios tiene el miso, so smack me in the face. Que lo haga para que yo pueda venir to the realization. Aleluya. Que yo quiero llegar al cielo. Y si yo tengo gente a mi lado, aleluya, que van a impedir que yo pueda llegar al cielo. Yo no tengo que cortar de mi vida. Aleluya. Mi alma alaba a Dios. Santo tú eres. Yo voy, aleluya, aleluya, aleluya. My God, Jesus, you are worthy to be praised. Yo siempre le decía a una amiga, yo siempre le decía a una amiga, que ella comenzó a trabajar con, que ella comenzó a, aleluya, que ella trabajaba en un lugar. Ella comenzó a janguear con esta gente de este lugar. Y yo le decía, no lo haga, no lo haga, no lo haga, no lo haga, aleluya. Mi alma te alaba, Dios. Because God uses people. Dios usa gente, aleluya. Para decirte que no lo haga y todavía lo hacemos, pero Dios te usa. Y Dios habla y 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 habla. ¿Cuántas veces Dios te tiene que hablar? Aleluya, he is worthy to be praised. Jesus, do you not trust in God? Aleluya. ¿Tú no confías en Dios? Aleluya, he is worthy to be praised. Jesus. My God, aleluya. My God, Jesus, aleluya. My God, Jesus, aleluya. Aleluya. Vamos a ver que Elias, aleluya. Primera de Reyes, capítulo 19. Aleluya.